hola a todos con ustedes silvana en la clase de hoy vamos a ver cómo tejer este precioso punto harán en esta muestra tejí tres motivos 1 2 3 a lo alto un motivo a lo ancho el lado derecho el diagrama van a ver en mi blog silvana team link como siempre dejó en la descripción de este vídeo para empezar la cantidad de puntos tiene que ser múltiplo a 23 o sea el motivo es múltiplo a 23 puntos más tres puntos de equilibrio eso para que empezamos con el mismo motivo y termina la vuelta con el mismo motivo digamos como en este caso empieza con estos puntos aquí hay punto derecho retorcido como líneas en vertical sería porque si queremos tejer por ejemplo un motivo al lado del otro sería un motivo línea vertical un motivo línea vertical y termina la vuelta con estos puntos de equilibrio que son tres puntos entonces si queremos por ejemplo tejer dos muestras dos motivos perdón tenemos que 23 sumamos más 23 serían 46 más tres serían 49 y más dos puntos del borde 51 se entiende en el diagrama los puntos del borde no están indicados en las vueltas bueno aquí primero empezamos a tejer con estas dos vueltas que no tienen que no están numeradas digamos porque las tejemos una sola vez y recién aquí donde dice 1 3 5 6 7 estas son las vueltas del motivo entonces empezamos tejiendo primero la vuelta número 0 del lado derecho vuelta número 0 del lado del revés y después recién vuelta número 1 2 3 etcétera hasta la vuelta número 12 después de tejer la vuelta número 12 la vuelta número 13 tejemos igual que la 1 o sea el motivo se repite como leemos este diagrama en las vueltas impares leemos el diagrama o el patrón desde la derecha hacia la izquierda tejemos todos estos puntos hasta aquí desde aquí repetimos el motivo de 23 puntos las veces que sea necesario termina la vuelta con estos tres puntos después del motivo en las vueltas pares leemos el diagrama desde la izquierda hacia la derecha sería que vamos a tejer todos estos puntos hasta aquí después de tejer este punto volvemos a tejer este vuelta número 2 entonces estos puntos de equilibrio en las vueltas pares tejemos al principio una sola vez de la vuelta y después repetimos el motivo y en las vueltas impares estos puntos de equilibrio tejemos al finalizar la vuelta bueno para tejer vamos a tener que necesitar una aguja auxiliar yo utilizo este tipo de agujas son muy cómodas ustedes pueden utilizar las agujas que quieran entonces voy a tejer un motivo a lo ancho un motivo a lo alto para eso vamos a montar 23 puntos del motivo más tres puntos de equilibrio serían 26 y más dos puntos del borde 28 puntos lo que vamos a tener que montar estos puntos aquí no nos significa nada el motivo es este no desde aquí sería hasta aquí el motivo y después estos tres puntos bueno entonces montamos 28 puntos y tejemos se acuerdan vuelta número 0 que se teje una sola vez 0 del derecho tejemos con todos los puntos al derecho punto del borde lo pasamos sin tejer y todos los puntos se tejen al derecho hasta finalizar la vuelta el último punto de esta vuelta tejemos al revés como todos los puntos del borde seguimos con la vuelta número 0 pero del lado del revés punto del borde lo pasamos sin tejer punto del borde lo pasamos sin tejer punto agredes derecho 3 6 puntos tejemos con el punto al derecho 6 puntos tejemos con el punto al derecho 5 6 puntos al derecho 6 puntos al revés 6 puntos al revés 6 puntos al revés 6 puntos al revés 7 puntos al viento 6 puntos al viento con el borde derecho retorcido pasamos el punto sin tejer sobre la aguja derecha 9 puntos al viento 5 puntos al viento 7 puntos al viento 7 puntos al viento 7 puntos al viento 6 puntos al viento 7 puntos al viento tejemos este punto al derecho por la parte de atrás de esta forma sale punto derecho retorcido seguimos con el punto al derecho derecho retorcido pasamos el punto sin tejer pasamos este punto de nuevo sobre la aguja izquierda introducimos la aguja por debajo y tejemos este punto al derecho pero lo tomamos por atrás 6 puntos agregues pasamos dos puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido tejemos dos puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y estos dos puntos también tejemos al derecho pasamos dos puntos sobre la aguja auxiliar delante del tejido dos puntos tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja y tejemos estos dos puntos al derecho 6 puntos agregues 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 puente hu 아직 3 puntos al número 5 punto del borde de vez peter sido dejemos el este punto con el punto agregues pero este punto lo tomamos por atrás no por delante como siempre tejemos al revés sino lo tomamos por atrás después seguimos con el punto al derecho revés retorcido seis puntos al derecho ocho puntos agredes seis puntos al derecho punto revés retorcido derecho revés retorcido punto del borde vuelta número tres punto del borde derecho retorcido derecho derecho retorcido cuatro puntos tejemos al revés pasamos dos puntos sobre la aguja auxiliar y dejamos estos puntos atrás del tejido dos puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar pasamos a la aguja izquierda y dejemos estos dos puntos al derecho cuatro puntos al derecho y dejemos al derecho retorcido derecho retorcido punto del borde punto del borde punto del tren punto del borde DV, ru, ru curve, ru, ru planta y tres puntos que nos vamos a poner otro punto todo derecho dos puntos al revés dos puntos al derecho cuatro puntos al revés dos puntos al derecho dos puntos al revés cuatro puntos al derecho revés retorcido derecho revés retorcido punto del borde vuelta número 5 punto del borde derecho retorcido derecho derecho retorcido dos puntos al revés pasamos dos puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido dos puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar vuelven sobre la aguja izquierda y tejemos y tejemos estos dos puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar los puntos de la aguja auxiliar los puntos de la aguja auxiliar derecho retorcido derecho derecho retorcido punto del borde vuelta número 6 punto del borde revés retorcido derecho revés retorcido dos puntos al derecho dos puntos de la aguja auxiliar al derecho los puntos de la aguja auxiliar los puntos de la aguja auxiliar los puntos de la aguja auxiliar dirección dos puntos al derecho dos puntos de la aguja auxiliar derecho revés retorcido derecho revés retorcido punto del borde vuelta número 7 punto del borde derecho retorcido derecho derecho retorcido dos puntos al revés dos puntos al derecho dos puntos al revés dos puntos al derecho cuatro puntos al revés dos puntos al derecho dos puntos al revés dos puntos al derecho derecho retorcido derecho derecho retorcido punto del borde vuelta número 8 punto del borde revés retorcido derecho revés retorcido dos puntos al derecho dos puntos al revés 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 dos puntos al revés reds retorcido derecho revés retorcido último punto al revés vuelta número 9 punto del borde derecho retorcido derecho derecho retorcido dos puntos agredes pasamos dos puntos sobre la aguja auxiliar delante del tejido dos puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho pasamos dos puntos sobre la aguja auxiliar delante del tejido dos puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho pasamos dos puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido dos puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar 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 dos puntos al revés derecho retorcido derecho derecho retorcido punto del borde vuelta número 10 primer punto lo pasamos sin tejer revés retorcido derecho revés retorcido cuatro puntos al derecho dos puntos agregues dos puntos al derecho cuatro puntos agregues dos puntos al derecho puntos agregues cuatro puntos al derecho revés retorcido derecho revés retorcido punto del borde vuelta número 11 punto del borde derecho derecho retorcido derecho derecho retorcido cuatro cuatro puntos agregues pasamos pasamos dos puntos dos puntos al derecho cuatro cuatro puntos al derecho pasamos 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 cuatro puntos al revés cuatro puntos al revés punto del borde punto del borde volcí revés retorcido y punto del borde punto del borde 8 puntos adreves 8 puntos 6 puntos al derecho revés retorcido derecho revés retorcido punto del borde bueno tejimos 12 vueltas la vuelta número 12 fue la última vuelta de este motivo y después como dije antes vuelta número 13 tejemos igual que la 1 así sale este precioso diseño harán bien eso fue todo por hoy suscríbase en mi canal para no perder vídeos nuevos dejen sus comentarios y nos vemos chao chao